Yo creo que no. Con todo mi respeto a las víctimas, creo que Arnaldo Tegui, del que yo ordené la prisión incondicional... Es que eso me ha sorprendido mucho. ¿Tú lo metiste en la cárcel? Sí, sí, sí. Y sin embargo ahora piensas que no debería estar. Creo que la condena que tiene debe de ser reconducida y tiene la posibilidad de hacer mucho más por la paz y por el desarrollo de la situación en el País Vasco fuera que dentro. Pero bueno, hay unas normas. Pero un hombre, un tipo que no se ha arrepentido en ningún momento de todo lo que ha hecho. Yo creo que él fue condenado por pertenencia a organización terrorista, por su vinculación con el Bateragune. Por esa actividad ha recibido una condena. Tampoco se le tiene que pedir que se arrepienta por todo aquello que no se le ha demostrado judicialmente. Por tanto... ¿No debería pedir perdón a las víctimas? No, el perdón a las víctimas debe de salir desde dentro y debe de pedirse cuando la acción ha sido cometida por las personas o la propia organización que lo ha desarrollado. Si yo estuviera en su lugar, evidentemente que pediría perdón a todas las víctimas por los actos sin sentido de la violencia y por las acciones... Esa es la situación en la que él ha participado, o sea que al final me da igual si es el que aprieta el gatillo. O sea, lo que importa es... No, pero no es lo mismo, no es lo mismo... Desde luego que no es lo mismo a nivel jurídico, pero... En este caso la verdad judicial se estableció, él está cumpliendo su condena. La pregunta es, ¿debería seguir extinguiendo condena? Yo creo que esa situación ya no tiene todo el sentido que tuvo en su momento.